Doña Mari, ¿me puede hacer favor de, en un ratito más, llevar unos regalitos? Es que tengo que arreglar varios pendientes antes de regresarme a Estados Unidos. Sí, está bien, Vicky. Uno es para Elena y otro para Raquel. ¿Sí sabe dónde viven, verdad? Sí, sí sé dónde viven, no te preocupes, eso los llevo. Muchas gracias, Mari. Hola señorita Raquel, ¿cómo está? Hola Mari, ¿qué haces aquí? Mire que vine a traerles regalito que le trajo Vicky de Estados Unidos. Es un regalo, qué bueno que ya vino. ¿Se te ofrece algo más? No. Adiós. ¿Qué es esto? ¡Qué porquería! ¡Qué asco! ¡Yo no me voy a poner esto! Hija, ¿pero qué te hizo esa blusa para que la estés pisoteando? Es una porquería que me acaban de regalar. Ay hija, pero es un regalo, deberías de ser agradecida y valorar lo que te dan. Aquí hay un trapo para la cocina. Hola señora Mari. Hola Lenita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira, vengo a traerte este regalito que te mandó Vicky. Ay, pero ¿cómo crees? No, si hubiera molestado. No, ninguna molestia. No, yo hubiera ido por él. Ay no, qué hermosura. Qué precioso está. Sí, ¿verdad? Está muy bonito. Sí, me encantó, mire. Ay, se te va a ver muy bonito. Ay no, déjate una foto. Ay no, no se crea, es que no sirve mi celular. No. Pero dígale que muchas gracias. Ok, yo le digo. Está precioso. Sí. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Ay, qué padre, me encanta. Hola Mari, ya llegué. Hola, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Bien, oye. ¿Ya fuiste con Elena y con Raquel? Claro que sí, ya fui. Ay, quedaron bien contentas. No me digas. Elenita me dijo que tenía ganas de verla. Oye, pero creo que se te olvidó llevarte uno de los regalos. Ay, qué pena. Ay Mari, hasta les puse una notita. No lo vi. Pero ahorita lo llevo. No te preocupes Mari, ¿sabes qué? Yo misma lo llevo. Ya te hice tú una vueltota, ¿cómo crees? ¿De verdad? Sí, no te preocupes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias Mari, con permiso. ¡Hola Vicky! Hola, señor. ¿Cuándo llegaste? Como que se les cayó una blusa, ¿no? Ay, no, mija. ¿Qué crees? ¿Esta chamaca? Que ya la agarró para limpiarse los zapatos. Así ya nunca nadie le va a volver a regalar nada. Ah, entonces se la regalaron. Sí, se la regalaron, se la mandaron. Yo creo que fue un muchacho. Pero, pues, que no le gustó, que está muy fea, que no sé qué. Pero bueno, en fin. Este, déjale a hablar, mija. Pásate, mija. Gracias, señora. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Oye, fíjate que me da mucha pena, pero... Doña Mari se equivocó. Te trajo un regalo que no era. Ah. Pero no te preocupes. Si quieres, pásamelo y ahorita te lo cambio rápido. No, es que sabes que me encantaron. No me digas. Sí, 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 sí. Sí me encantaron. Entonces, ¿prefieres quedarte con ese regalo tú? Sí, sí, sí. Ah, porque si no, ahorita mismo te lo cambio y te doy este que te traigo para ti. No, no, no. Para nada. Me encantaron. Me las quiero quedar. Muy bien. Sí. Entonces, así lo dejamos. Sí. Oye, ¿y qué es el otro regalo? Pues era un smartphone. Mira, hasta lo puse en un pastel de tres leches, como te gusta, ¿no? Sí. Pero, pues, si tú decides quedarte con las playeras y lo que te regalé, está muy bien. Es más, ¿por qué no nos vemos mañana para tomarnos un cafecito, eh? Sí, claro, sí. ¿Y sabes qué? De paso, te pones una de las luces que te regalé. Sí. Muy bien. Sí. Salúdame a tu mami. Sí. Con permiso. Sí. Ay, con permiso, amiga. Sí, bye. La lealtad se recompensa, da amor y recibirás amor.